pues parece que aquí llegó el aire a ser de las suyas y miren cómo están estas plantas y no hay nadie que las recoja ni que las arregle bueno pues solo quería enseñarles estas gotas de rocío hola qué tal aquí ando dando un recorrido por el vivero y quería mostrarles estas plantas estos arbolitos están fascinantes miren miren qué bellas flores tienen bueno pues estos se llaman golden dewdrops sapphire shower aquí está el sticker pero son fascinantes con esta floración que tienen moradita miren qué delicadita no 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 estos son los surets de flores doble's miren y son lavander creo que nunca los había visto yo. Esta es una bromelia variegada, miren qué bonito color tiene. Ando aquí en el vivero, haciendo un recorrido, con mucho cariño para todos ustedes, amigos y amigas, para que se deleiten con estas plantas tan hermosas, miren estas bromelias variegadas, son unas bellezas, miren las petunias blancas, wow, miren las begonias, wow, qué belleza. Miren amigos y amigas, cuántas bellezas temporales hay aquí, porque cuando viene la nieve todo esto se desaparece, vean los geranios. Vean esta grande petunia que parece una piñata. Qué bella floración tiene, su precio 20 dólares, cómo la ven. Oh my God, no se ve nada con el sol. Miren. 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 Miren.